Máxima Récords Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Yo no tengo por amar tu corazón Sigo tu rastro con la arena que se desprendió No me voy antes de a la luna pa' ver que mi amor Vaya no soporto estar sin tu cariño Sigo sufriendo por ser un simple perdedor Que sigo esperando en la entrada de tu corazón Abro mis alas que al cayer se me desprendió Todas las esperanzas que mi alma perdió Ay amor, qué dolor Me dejaste en el corazón Mi conciencia no puede más Y con llanto pide perdón Es que viví cartas y nunca contestaste Canté canciones de amor para enamorarte Seguí la ola que llegaba a mi destino En mi camino tu nombre no estaba escrito Cómo poder seguir queriendo si no estás conmigo Cómo amar a otra persona si siempre es lo mismo Acaba lo que empiezas por cualquier motivo Y todo vuela como nubes hacia otro destino Ay amor, qué dolor Me dejaste en el corazón Mi conciencia no puede más Y con llanto pide perdón Let's move, better ask somebody Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevo Rosita se fue llorando Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel cero treinta y nueve A que cero treinta y nueve Hay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve se la llevo Estoy celoso, celoso, celoso Pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo dormir, estoy celoso de ti Estoy celoso, celoso, celoso El amor sin ti no es un paraíso Solo no sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Esa pared Él no me deja verte De mi calle De mi calle Por obra del amor Esa pared Que nos separa siempre De mi calle Debemos platicar Y mi calle Todas que pensando estoy en ti Ya se me aprenderá ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón era tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que nos separa siempre De la calle Debemos platicar Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillita Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las muñequitas De Nuevo León Dale Millosi Dale Martín Chévere que chévere Tu amor me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me he dicho que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño sin juguete Que el dolor es que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Este es un ritmo rico, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailármelo así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave tu cadera, te arrebata y desespera Y cuando lo hace linda te hace rueda, te enloquece a cualquiera Será tu cuerpo a bailar, tu padrincioso miena Con el poder de las mejores mezclas Con el poder de las mejores mezclas Kling B.J. Aquí les traigo esta cumbia caliente, para que toda la goce bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente, para que toda la goce bailando Como la quieres bailar, pero báilala, como la quieres bailar Como la quieres bailar, pero báilala, como la quieres bailar Pumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando tocalao Pumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando amacizao Pumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando papichao Pumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando desplegao ¡Suscríbete al canal! 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 Tonta! ¡Suscríbete al canal! 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 Bailala, bailala, bailala Cuando yo bailo te como amigo de las penas Por robar yo esa cumbia te olvido de las penas Porque tienes a la zona la cumbia, porque tienes a la zona la cumbia, porque tienes a la zona la cumbia, bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Saborcito Sonando sus ricos cueros Mi coperito Raimundo Creviño Mejor conocido como Cheto O padre suénale Y diciendo Como la vaina es tu 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 Candita Como la vaina es tu Así se baila Como la vaina es tu Candita Como la vaina es tu Así se baila Me gusta verte bailar Mi cumbia Porque eres todo una cumbia Andera Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo de tus caderas Como la vaina es tu Candita Como la vaina es tu Así se baila Como la vaina es tu Candita Como la vaina es tu Así se baila Pasan bailando y todos te miran Es desgraciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la vaina es tu Candita Como la vaina es tu Así se baila Como la vaina es tu Candita Como la vaina es tu Así se baila Báilale 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 Yo quiero bailar en la cumbia 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 Yo quiero gozar 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 en la cumbia Chale Saborcito Rimo Oye nomás Cumbia Y el sabor Oh 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 Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar Máxima Records Vamos a bailar bonito, poniendo bien aquelito Y te mueves para allá, para allá Te mueves para acá, para acá Te mueves bien sabroso, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, para allá, vamos a gozar Para acá, vamos a bailar bonito, todo bien aquelito Máxima Records Lleva a tu tío, pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar, y tan bueno el ambiente Parece que trae creciente, el río está todo Para ponerse a pistear Si tú eres casado y eres abusado No te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja Se acuerda el ambiente Parece que trae creciente, el río está todo Para ponerse a pistear Y vamos a bailar, bailar, vamos a gozar Pa' acá, pa' acá, pa' acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Y te mueves para allá, pa' allá Te mueves para acá, pa' acá Te mueves bien sabroso, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, bailar, vamos a gozar Bailar, vamos a bailar Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonar Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonar Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los llanques dicen pues que te traes indio yori Y yo les contesto a todos que si me caso con yori Y todos ya que dicen pues que te traes indio Yoli Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Frijolitos pintos, láveles morados Ay, como azufren los enamorados Frijolitos pintos, láveles morados Ay, como azufren los enamorados Le dio la viruela, le dio su alambión Le quedó la cara como un chicharrón Mamacita linda, ay, bien eficiente Sáquenle un banquito para que se siente Y hayle un saludo para mi compa nene Y sáquenle un banquito a mi siente Para que se siente, compa Una perra blaca pinta y orejona Se me echa la cola y le quedó rabona Una perra blaca pinta y orejona Se me echa la cola y le quedó rabona Y hayle una viruela, le dio un sarampión Le quedó la cara como un chicharrón Ay, viene mi suera bajando la loma Trinca la cerca y le echa una maroma Y hayle un saludo a todas las razas de Guamuchi, Sinaloa Y arriba Julián Frigolitos pintos, laveles morados Ay, como sufren los enamorados Frigolitos pintos, laveles morados Ay, como sufren los enamorados Frigolitos pintos, laveles morados Ay, como sufren los enamorados Frigolitos pintos, laveles morados Ay, como sufren los enamorados Frigolitos pintos, laveles morados Gracias.